La realidad nacional es parte del legislativo. Historias para contar. Senado Podcast. Saludamos a toda nuestra audiencia que se conecta en estos momentos con nosotros en Senado Podcast. Hoy tenemos como invitada a la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa. Senadora, bienvenida a Senado Podcast. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en este programa. Gracias por la invitación. Senadora, ¿cómo se inicia usted en la política? Yo creo que yo llevo la política en el corazón. Para mí la política es el arte de servir. La política, digamos, tiene muchas aristas y al que es político lo miran muy mal en nuestro país. Y están equivocados porque si personas, si nosotros no nos dedicáramos a servirle a la gente, a tratar de guiar nuestros departamentos, nuestras comunidades y este país, ¿qué haríamos? Desde niña, yo creo que bueno, después que tomé la primera comunión, tenía como, sentí más ese llamado como de Dios y de las comunidades y me ponía a regalar mercadito. Desde muy pequeña nací en casa política, abuelo conservador, papá liberal. Vivimos enfrentamientos políticos en la misma familia por esta situación. Se puede imaginar mi mamá casada con un hombre liberal, pero su papá conservador. Entonces nos tocó una época también como difícil, pero desde pequeña nací en esto y me gustó y siento que tengo las ganas de servirle a la gente y resolver los problemas. Con todo esto del Partido Conservador, el Partido Liberal, ¿cómo llegó usted al Partido Liberal? Yo creo que mi abuelo fue, digamos, un hombre de pronto también maduro, porque de todo modo era el esposo de su hija, no fue fácil. Sobre todo yo creo que mi mamá dijo, por ejemplo, había reuniones políticas y se ponían a hablar los liberales mal de los conservadores, o sea, de su papá. Entonces obviamente a nadie le gusta que hablen mal de su papá. Entonces salía mi mamá a decirle varias cositas a las personas que hablaban mal de su papá. Entonces eso generaba de pronto incluso problemas entre ellos mismos. O sea, no es fácil, no fue fácil, pero yo pienso que esa división y esos enfrentamientos a mí me fortaleció el carácter, me enseñó a ser una mujer de centro. A raíz de eso, de enfrentamientos entre liberales y conservadores, a mí lo que me gusta es alzar las banderas de la paz y construir sociedad. ¿Qué diferencias y qué semejanzas ve usted entre aquella polarización entre liberales y conservadores y lo que se ve hoy en el país? Yo creo que hoy de pronto no hay posturas tan claras como en esa época, digamos, o ideologías tan fuertes, porque vemos incluso en el mismo partido liberal posturas más a centro, posturas más a derecha, posturas más a izquierda. Sin embargo, hay una polarización muy grande en el país que no puedo decir que es entre liberales y conservadores. Hoy puede ser más entre izquierda y derecha como lo está viendo uno y el partido liberal sigue siendo un partido de centro, que a veces pareciera que no tiene posturas definidas, pero es porque cada uno de los que representamos el partido liberal somos respetuosos de las ideas del otro. De hecho, yo me enfrenté con algunos liberales por el tema del cannabis. Solicité el archivo del cannabis, di mis argumentos en contra incluso del presidente de mi partido, pero se respeta la libertad de pensamiento y eso es lo que me sigue gustando del partido liberal. ¿En qué consiste esta iniciativa que generó tanto revuelo en toda Colombia? Un revuelo a nivel nacional, en prensa, en medios, que es la ley Cero Cachos. ¿Cómo nació este proyecto de ley? Ese proyecto Cero Cachos nace de una estrategia de cero violencia que yo monté en mi departamento. Cero consumo de drogas, cero mujeres maltratadas, cero niños abusados, cero bullying, porque todo esto nos está generando violencia y suicidio. Cuando yo le pongo a este proyecto el nombre de ley Cero Cachos es porque recuerdo que cuando yo inició esa estrategia de cero violencia en uno de los barrios hubo muchos feminicidios en ese momento, ni siquiera feminicidios, porque también resultaron hombres muertos. Un señor lo mataron con una olla de aceite caliente por presuntamente ser infiel. A una joven embarazada, a otro señor se nos suicidó. Y tú dices, bueno, la infidelidad nos está dejando además muchos suicidios, homicidios, depresión, problemas de salud mental y salud pública que no nos hemos dado cuenta. Pero además, ¿cuánta violencia tenemos en los territorios? ¿No será que tenemos que volvernos a educar en principios y valores, volver a las instituciones educativas a educar a esos niños y educarlos en amor? Porque ahí es donde están los futuros capos. Ahí es donde están los futuros homicidas. Y después quieren que nosotros rechacemos la cantidad de feminicidios, pero la apuesta que estamos haciendo por los feminicidios es equivocada. Nosotros tenemos que apuntarle a la prevención. ¿Yo qué hago con llevar a un señor a la cárcel y además endurecer la pena? Si ya la mujer está muerta, ¿la va a devolver a la vida? No, yo tengo que apostarle a que ese niño no cometa un feminicidio, no me maltrata a las mujeres, eso lo hago en las escuelas, en las instituciones educativas, en la prevención. Y realmente de eso era que hablaba el proyecto 6, ley 0 cacho, que me le hicieron un bullying impresionante en el país, los medios de comunicación. Y resulta que el proyecto la gente le cogió como miedo y ahí están y nadie se ha atrevido como a ponerla, a coger la ponencia y ahí está. Y voy a volverlo a radicar ahorita el 20 de julio, pero estoy convencida de que necesitamos una reforma de educación en Colombia y necesitamos volvernos a educar en principios y valores. Vamos a hablar de usted, dónde nace, cuál es su región, sus costumbres desde niña y esa niñita que había en usted, ¿cómo se refleja hoy? Bueno, yo soy una niña de pueblo, nací en Sincesucre, un pueblo muy sano, me duele hoy que ya hay también mucha inseguridad, pero en esa época éramos libres. Yo me iba caminando al colegio, me devolvía a la casa caminando, hacíamos educación física, recuerdo en un parque y nos íbamos caminando del colegio a ese parque que era bien lejos, montábamos bicicletas, jugábamos, inventábamos cocinados con los amigos, o sea, era un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy lindo al que están todos invitados. Me fui a estudiar a Cincelejo, ya era más ciudad, como a la edad de los 11 años, hice el bachillerato, ya ahí uno va madurando como en otros temas y termina estudiando acá derecho en Bogotá. Soy madre de tres hijos, me volví muy católica y creyente, amante de Dios desde que tomé la primera comunión en Cincelejo como a los nueve añitos y siempre he tenido como a Dios en mi corazón y creo que Él es el que me impulsa también a trabajar y a servirle a la gente. Bueno, senadora, aquí me llama mucho la atención lo que está diciendo. ¿Cómo hace usted para repartirse entre esos roles de madre de tres hijos, esposa, dueña de casa, abogada y estar acá en Bogotá, en el Senado de la República? Miren, yo creo que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas y de liderar al tiempo tantas batallas. Lo hemos demostrado, somos capaces de ser hijas, de ser esposas, de ser madres y de liderar cuando nos necesitan. Yo tengo además una ayuda adicional que creo que muchas tenemos y es mi fe en Dios. Yo soy una mujer de Eucaristía diaria, de Rosario diario, creyente. Yo creo que Dios me da la paz y la tranquilidad en la adversidad porque adversidades tenemos todos los días, problemas tenemos todos los días en la familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos y dígamelo a mí que estamos aquí en el Congreso y usted sabe cómo es esto acá. Ese tema de la marcha de servicios públicos, esas altas tarifas de energía en la Costa Caribe, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Yo estoy realmente preocupada. Ya hemos hecho un debate, ya hemos hecho marcha. Yo solicité otro debate en el Congreso nuevamente, pero ya con Contraloría, Fiscalía y Procuraduría porque a mí me parece que algo está pasando. Es escuchar a la gente, es sentir lo que siente la gente y tratar de solucionar los problemas a la gente, independientemente de las leyes, porque yo digo que a veces hacemos muchas leyes, pero las leyes se quedan muertas. Y entonces uno celebra porque salió la ley y resulta que la ley de aquí a que empiece a regir, hay leyes que ni siquiera después de 10 años se han puesto en práctica. Entonces hay problemas más sensibles que pueden servirle más a la gente. O sea, nosotros tenemos que ser un Congreso de Acción, no un Congreso de Silla. Y en ese Congreso de Acción está este tema de los servicios públicos. Estoy muy preocupada también, veía las quejas anoche en el noticiero de los taxistas del problema que tienen con los Uber. Entonces yo pienso que aquí también tenemos que apelar un poco al principio de la igualdad y tratar de resolverle los problemas de ellos porque tampoco es justo que los taxis con todo lo que tienen que pagar adicional, digamos, tengan las mismas condiciones que el Uber o lo que ellos están llamando con el mototaxismo, que ni siquiera está regulado. Entonces yo pienso que tenemos también que volcar la mirada para ayudar a esas personas que se encarguen del servicio de taxis. ¿Sus hijos tienen edad suficiente como para darse cuenta de lo que su mamá está haciendo en el Congreso? Claro que sí. De hecho me han dado muy duro. El año pasado me dieron muy duro en muchas cosas porque estábamos en campaña política. Entonces les dije, mis hijos, no vean noticias. Y si hablan mal de la mamá, no le presten atención a nada de lo que digan. Tengo una niña de 14 años, un niño de 9 y un niño de 12. Entonces ya están grandecitos. Entonces uno hasta me dijo un día, mami, pero me dicen en el colegio que tú dijiste tal cosa. Y yo, sí, mi amor, pero te tengo que explicar porque, ah, bueno, ya entendí. Pero ¿será mejor que no lo dijeras o sí lo dijeras? Entonces ellos también se cuestionan. No es fácil, pero ya se dan cuenta. Pero uno tiene que ser capaz de decirles en qué medio estamos. Yo la última vez les dije, mira, mi amor, yo creo que lo único que a mí no me han inventado es que soy infiel a tu papá porque yo soy cero cacho. De resto han dicho de mí de todo. ¿Cuál sería el regalo más hermoso que sus hijos le darían el día de la madre? Yo lo que más quiero es que ellos siempre valoren y seguían por el camino correcto. Yo les he pedido a ellos, miren, yo lo que más quiero de ustedes es que sean niños correctos. Para mí ese es el regalo más grande, que no le hagan bullying a nadie, que ese día me digan, le resolví un problema a un amiguito, que si un amiguito te pidió un consejo, le diste un buen consejo, no que te fuiste a burlar del amiguito. Entonces a mí eso me hace feliz. Cuando yo veo a mis hijos que tienen ese corazón bueno, ayudar a los amigos, a no dejar que a los amigos les hagan daño, entonces es ponerlos a reflexionar y ellos ya quedan, digamos, en su mente, pensando y tratando de que sean buenas personas. Porque yo no puedo estar hablando acá de ser ocacho y ser infielo, yo no puedo estar hablando acá de bullying y que mis hijos sean los que más hagan bullying o que yo trate de hablar unas cosas y mis hijos estén haciendo algo diferente. Pues yo sé que nuestros hijos son libres, pero uno trata de educarlos como uno quiere. Entonces para mí la felicidad más grande de mis hijos es que sean buenas personas y que de pronto ese día me dijeran, mami, mira lo que hice por mi amiguito, mira el consejo que di, mira algo bueno por la sociedad. Continuando con temas más personales, hablando sobre usted, sobre lo que le gusta en tiempos libres, cuéntenos qué prefiere, ¿el canto o el baile? ¿Dónde tiene más sabor? ¿Qué se disfruta más? Yo le voy a contar una historia y aquí se rompe lo que usted acaba de decir. Yo no soy buena para el baile y he tenido muchos problemas con eso porque la gente cree que yo bailo mucho por ser costeña y realmente ese no es mi fuerte. Yo bailo vallenato, pero me gusta más cantarlo. Me gusta más cantar vallenato. De hecho, mi esposo es bastante bailador, pero ya me conoció así entonces ya saben que no me puede decir nada. Tú sabes que yo bailo medio pegado y eso, a mí esos temas del baile no va conmigo mucho. Se lo confieso acá. Con la comida me encanta el mote de queso, la pizza, la hamburguesa. Yo sí soy golosa bastante. ¿Y se defiende en la cocina? No, yo para la cocina no soy muy buena, pero le hago desayunos. ¿Cuál es el vallenato que más le gusta? Me encanta Sin Medir Distancias, Así fue mi querer. Un pedacito del que más le gusta, cántelo. Yo canto bien, pero se me oye mal, como dicen por ahí, pero bueno. Sin Medir Distancias, por la nueva estrella de la canción vallenata, Carina Espinosa. La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza, inevitable me marca la pena, que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo. Senadora, muchísimas gracias. Gracias por hacer parte de Senado Podcast, por contarnos un poco sobre usted, sobre cómo llegó a ser senadora de la República, toda esta experiencia como ha sido y por supuesto por contarle su historia también a los colombianos que se conectan con nosotros. Muchas gracias y que las madres aprovechen este mes para abrazar mucho a esos chiquitos y educarlos con amor, para que construyamos una sociedad en paz. Yo pienso que para que construyamos una sociedad en paz tenemos que abrazar mucho y amar mucho. Y así llegamos al final de este episodio agradeciéndoles a ustedes por ser nuestros seguidores. Soy Rodrigo Melentes. Soy Nathalie Sánchez Gual y esto es Senado Podcast.